¡Hola! Don Cristian Contreras Radovich, bienvenido a Mentiras Verdaderas. Y bueno, usted también me da la bienvenida, ¿no? Por supuesto, Ignacio, bienvenido acá. Yo lo sigo. Por supuesto, qué bueno. Y a nombre de muchos amigos te extendemos, bueno, esta bienvenida. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo que tú dijiste, grandes enigmas y de la historia también. Vamos a hablar de la historia y vamos a hablar quizás de uno de los más grandes hitos de la historia social de la humanidad. Que ha servido de ejemplo para grandes revoluciones. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Y parto preguntándole, Dr. Fayl, ¿cuál es la real trascendencia de la Revolución Francesa en nuestros días? Mira, la Revolución Francesa fue el evento de mayor resonancia en la historia política de nuestra cultura occidental. En realidad fue un cataclismo social que permitió darse cuenta al pueblo de que podía ser protagonista de la historia. Y no solamente protagonista de la historia, sino que por la Revolución Francesa, el pueblo vilipendiado por milenios, se dio cuenta que podía incluso cambiar la naturaleza humana, podía cambiar las instituciones del Estado. De eso vamos a hablar. Hoy día, la Revolución Francesa hay un antes y un después en la historia política de nuestra cultura occidental. Y por qué es relevante de lo que vamos a ver, porque el escenario pre-revolución del siglo XVIII es similar al escenario que hoy día estamos viviendo políticamente en Chile y en gran parte de Sudamérica. Por eso, mira, la historia es una ciencia con la cual uno reconstruye el pasado para aprender del presente, comprender el presente y proyectar el futuro. La historia cíclica. La historia, yo prefiero verla como espiral, más que cíclica y más que lineal. La veo como una espiral en el fondo. Las cosas muchas veces se repiten, pero no siempre se repiten de la misma forma. Pero no es lineal. Para mí, desde mi punto de vista, la historia ni es lineal ni es cíclica. Es espiral. Pero bueno, esos son temas. En todo caso, fijémonos bien para entrar de lleno con los amigos en estos conceptos. Porque veamos el escenario pre-revolución de aquel tiempo de 1789 y veamos si se repite hoy en día. En aquel tiempo, querido Ignacio, la sociedad francesa estaba dividida en tres grandes estamentos o clases sociales. El clero, la nobleza y el Estado llano. 23 millones de personas componían el Estado llano. 400 mil personas la nobleza y 100 mil personas el clero. Es decir, los privilegios de aquella sociedad se habían concentrado en un 2% de la población de aquel tiempo. Que era la nobleza y el Estado llano. La nobleza y el clero. Si uno ve nuestra realidad social hoy en día, querido Ignacio... Muy similar. Muy similar. El 70% de la población en Chile gana 300 mil pesos. Se ha concentrado el poder en uno, no más del 3% de la población. Los privilegios se han ido hacia un lado, los monopolios, el sistema ha ido incentivando las tendencias monopólicas. Y si uno ve este primer antecedente, uno puede decir que se ha polarizado la sociedad. Tal como ocurrió en la revolución francesa. Recordemos que toda la edad media era una edad de privilegios. Y los privilegios de aquel tiempo se concentraron en la aristocracia y en el clero. ¿Cómo operaba la monarquía en aquella época? Ese es el otro tema que se repite similar hoy en día. Porque la monarquía... Claro, el rey francés de la revolución fue Luis XVI. Antes vino Luis XV y Luis XIV. Luis XIV, el rey sol. El rey sol. Mira, si uno hace un ejercicio de qué rey en la historia de la humanidad ha representado con mayor esplendor la monarquía divina. Mira, unos dicen que puede ser el rey sol. Luis XIV, el rey sol, que construyó Versalles. Yo también me inclino por Iván el Terrible. Iván el Terrible era un monarca divino. Es decir, son monarcas cuyo poder venía de Dios. Directamente a un hombre que gobernaba. Y el resto eran súbditos. Claro, ese fue Luis XIV. Después viene Luis XV. Luis XIV, un gran, tremendo rey. Luis XIV, ya más dedicado a los placeres. Y Luis XVI. Paréntesis, ¿qué tipo de placeres, doctor Fahil? Todos los tipos de placeres que te puedes imaginar para un monarca. Que van desde lujosos palacios hasta bellísimas mujeres. Sobre todo la parte sexual de Luis XV. Era un gran amante Luis XV. Se cuenta que se escondía por unos bosques Luis XV. Y tomaba a las mujeres vírgenes del pueblo. Y les quitaba la virginidad. En el famoso bosque de los siervos. Entonces, ese fue el antecesor de Luis XVI. Pero Luis XVI, el rey francés de la revolución, con que se detona la revolución, era débil. No era un estadista. No era muy bueno también. También tenía unos problemas de índole sexual también. Entonces, se satirizó mucho con María Antonieta en torno a que no podía tener hijos y no la hacía feliz. No era un estadista. Efectivamente, era un matrimonio dividido. Las monarquías muchas veces eran así. Y tenían esa práctica. Pero en el fondo, si uno ve... Una fachada. Era una fachada. Pero si uno ve, por ejemplo, a Luis XVI, en realidad era un gran pelmazo. ¿Un gran pelmazo? Sí. Tomó decisiones cerradas, como las vamos a ir viendo. Es decir, la monarquía como sistema de gobierno estaba en un momento de debilidad, decadencia y totalmente desacreditación frente al pueblo. Es decir, frente al Estado llano. Es decir, ya no era monarquía. En realidad, era una tiranía encubierta. Y uno tiene que decir esto que es fundamental. Porque la monarquía supone las virtudes del rey. Es decir, si tú estás en un régimen monárquico, realmente tienes un buen rey. Que te va a guiar bien, se va a preocupar por el pueblo, se va a preocupar por los súbditos. Porque supone la autoridad y el honor del rey. Sin embargo, ya para este momento, de 1789, Luis XVI, en realidad, estaba representando una tiranía. Porque mientras en el Palacio de Versalles se tenían todos los lujos que se pudo uno haber imaginado alguna vez, la población en París estaba padeciendo hambre, miseria, desposesiones, lo peor. Entonces uno ve, a nivel de la historia, un régimen monárquico debilitado y totalmente desprestigiado. Si nos vamos al presente, ¿qué es lo que vemos nosotros hoy en día en nuestro país? Un régimen democrático, completamente desprestigiado ante la opinión pública, por casos como Penta, por casos como Cabal, Soquimich y otros tantos. Y el peor de todos, que nunca uno lo tiene que olvidar, el Chile de deportes. Ese es peor que todos estos casos. ¿Por qué? Porque era plata que del deporte pasaba a instituciones políticas y por ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahora? Que en realidad uno no está viviendo en una democracia. Está viviendo en su contrario, que es una demagogia. La democracia, y esto es importante que toda la gente lo sepa. La democracia supone, para que haya democracia, tiene que existir virtudes. La templanza, la fortaleza, la prudencia, la justicia, son virtudes para que haya democracia. Eso es una doctrina política, es así. Pero cuando esas virtudes desaparecen del pueblo y desaparecen de los elegidos, la democracia se transforma en demagogia. Y hoy día, yo le pregunto a la gente, te pregunto a ti, ¿tú puedes ver virtudes, por ejemplo, en la clase política? ¿O ves vicios en la clase política? Pregunta para ti. Más vicios que virtudes, doctor Fay. Entonces... Y quizás más que eso, una clase política que no representa las verdaderas demandas de los electores. Por supuesto. Que están al debe, están permanentemente al debe. O esa es la sensación, el ambiente. Se habla de democracia. Y en realidad estamos en una demagogia. Nunca antes la opinión pública sobre la presidenta había estado tan abajo debido al caso Cabal. Una vergüenza. Si es una vergüenza. El caso Penta, otra vergüenza. Y la política, la clase política, la gran vergüenza. Esto no es, y que quede claro, uno tiene que ocupar los conceptos correctamente. Uno no está en una democracia. Uno está más bien en una demagogía. Y también en una cleptocracia. La cleptocracia es un sistema que te roba por todas partes. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, eso que quede claro, tal como ocurrió en la revolución francesa con la monarquía, el desprestigio social de la democracia hoy en día. Uno se lo tiene que preguntar a las personas, ¿qué opinan de la democracia hoy en día? ¿Cuánto apoyo tienen los partidos políticos hoy en día? O sea, nunca habían estado tan bajos. No hay legitimidad del sistema. Escenario pre-revolución. Lo sumamos. Crisis económica en la Francia de aquel tiempo. En aquel tiempo se estaba padeciendo, el pueblo francés, el estado llano, las 23 millones de personas, estaba padeciendo hambre. No tenía harina. La gente se empezó, incluso, como no había harina, incluso se fueron de los panaderos que supuestamente conservaban un poco de harina y los mataban para conseguirse la harina. Y mientras tanto, en el palacio... Los lujos más absolutos. Claro, y ahí no había necesidad de nada. Pero había una crisis económica de un sistema feudal. Recordemos que estamos también en un cambio de feudalismo a capitalismo en aquel tiempo. Pero un sistema feudal que estaba allá, pero haciendo aguas por todas partes. ¿Qué es lo que ve uno acá? También nosotros estamos viviendo una crisis de la economía capitalista que está dicha por los grandes economistas de la historia. El sistema está haciendo agua. Está haciendo agua. La crisis, siempre hablamos, bueno, hay ciertos antecedentes, pero las tendencias monopólicas. La crisis subprime, la avaricia, la codicia. Déjame. Las fanaticadas empresas, incluso, en su teléfono personal. ¿Será el mío? Bueno, lo vamos. Entonces, tenemos un escenario. ¿Cómo influyen los intelectuales en este escenario ya descrito de crisis? Claro. Y aquí está el tema. Como una cuarta vía, ¿no? Claro. Así como hay en crisis económica, también hay una crisis, o sea, más bien dicho, comienzan a surgir grandes intelectuales. Como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Green, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Ideas revolucionarias. Ideas racionalistas de las luces que van a terminar siendo revolucionarias. Se funda la enciclopedia, Diderot, D'Alembert, Green, Voltaire, grandes enciclopedistas. Es decir, por primera vez, se construye un libro donde tú tenías, y el pueblo tenía acceso al conocimiento universal, de la A a la Z. La Internet de la época. Efectivamente. Entonces, cuando tú ves eso del enciclopedismo, que hizo despertar a mucha gente, es muy similar al fenómeno de la World Wide Web, de la Internet, hoy en día. Exacto. Para millones de personas que no tenían acceso, hoy día con la red, están despertando a un conocimiento que nunca antes habían tenido. Información es poder, información es tener opinión. Así es. Y claro, dentro de este escenario, siempre es bueno mencionar a un gigante de la historia, como fue Jean-Jacques Rousseau. No podemos hablar de la Revolución Francesa sin Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue el autor de este libro que se llama El Contrato Social. Lo publicó en 1762. Cuando lo publica este libro, el arzobispo de París le manda a quemar el libro en su ciudad natal. Prohibido de inmediato. Prohibido de inmediato. ¿Qué contenía? ¿Qué herejía contenía para ese momento? Persecución contra ese hombre que estamos viendo en pantalla. Incluso... ¿Por qué ese hombre en pantalla era peligroso, Dr. Fay? Era peligroso por lo que escribió acá. Y permítame señalar al menos un par de aspectos. Porque incluso en la historia, cuando se arranca de París y se salvó una lapidación en la ciudad de Motiers. Jean-Jacques Rousseau. Lo querían lapidar. Escapó. Escapó, afortunadamente, y murió después. Pero claro, ¿qué es lo que él va desarrollando? ¿Y qué es lo que va planteando? Ideas como la igualdad. Y me permito leer, porque si vamos a hablar de la revolución, al menos dos líneas. Y dice Jean-Jacques Rousseau, sobre la igualdad, puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solos las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, un momento. ¿Ningún hombre tiene autoridad sobre otro por naturaleza? O sea, le está diciendo a la monarquía y a un sistema de mil, de dos mil años, que en realidad entre el rey y el Estado ya no hay igualdad. Exacto. No hay ricos y pobres. No hay ricos y pobres. Somos iguales por naturaleza. ¡Herejía! Y habla también, claro, igualdad, habla de la libertad. Y dice, mira lo que dice en un pasaje. Renunciar a tu libertad es renunciar a tu condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. Despojarse de la libertad es despojarse de la moralidad. Es decir, el hombre común y corriente, gracias a Jean-Jacques Rousseau, ahora era igual al rey y era libre, no era un súbdito. Lo mandaron a quemar el libro. Pues bien. En paréntesis, ¿la monarquía sintió que este texto era realmente peligroso o lo tildaron de un tipo zafado, chalado, fuera del sistema? Totalmente. ¿Hubo preocupación? Totalmente. ¿Alguien puso acento en este texto? Sí. Digo, por supuesto que hoy es un documento histórico que marca un antes y un después, pero al momento de su edición y propagación, ¿qué empezó a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que la aristocracia y el clero se unieron para gobernar. Eso es una norma siempre. La religión y la política unidas para gobernar. Pues bien, cuando se publica esto, le mandan a quemar el texto y mandan a matar a Jean-Jacques Rousseau. No, es decir, censura máxima. Censura máxima. ¿Por qué? Porque estas ideas fueron poco a poco irían prendiendo. ¿En quiénes? En la aristocracia también. Pero estas ideas permearon todas las clases sociales de la época. Y claro, donde más había también, había una burguesía creciente que estaba tomando estas ideas y que la hicieron suya. Sorprendentemente, Jean-Jacques Rousseau muere 10 años en 1788, 89. Y 10 años después de su muerte, el contrato social de Jean-Jacques pasa a ser una, quizá la más importante bandera de lucha de la revolución francesa y de los revolucionarios. La trascendencia del Palacio de Versalles en esta concatenación de sucesos. Ahí nos vamos metiendo de lleno en la historia, ¿ya? Porque Luis XVI, que en realidad era una persona muy débil, sin visión de estadista, comenzó a tener una serie de decisiones erróneas ya en la víspera de ese año de 1789. Por ejemplo, poco tiempo antes que se detonara la revolución, le envía alrededor de 2.000 millones de liras a los revolucionarios independentistas de Estados Unidos. Es decir, el rey apoya la independencia de Estados Unidos. En contra, claro, de la monarquía británica. O sea, es como, ¿qué está haciendo? Por irse en contra de los británicos, se estaba yendo en contra de la monarquía. Estaba minando su propio modelo de sistema. Y también, con esos 2.000 millones de liras, se pudo haber entregado alimentación durante un año por lo menos a unos 10 millones de franceses. Entonces, él financiando la independencia de Estados Unidos, por un lado... Pregunta, el pueblo desinformado, desconectado de estas decisiones monárquicas, digamos, en lo alto de la pirámide, ¿no tenían forma de saber esta cantidad impresionante de errores programáticos? Por supuesto. Esto no tenían cómo de algunos... O sea, claro, se va sabiendo entre los intelectuales de la época que van creciendo. Y también es cierto que estamos frente a una población que, gracias al enciclopedismo y a estos intelectuales que hablamos, Montesquieu, entre otros... Piensa tú, Montesquieu, el varón de Montesquieu, que muere a mitad del siglo XVIII, divide los poderes del Estado. Hereje también. ¿Por qué? Porque todos los poderes estaban en el rey. Y viene un racionalista como él a decir que, en realidad, hay que vivir el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, son ideas que se van plasmando y se van infiltrando en los pensamientos de la gente, que, por cierto, ya para ese entonces, es verdad que estaban en pésimas condiciones, el analfabetismo era generalizado, había mucho analfabetismo, pero también las ideas se van traspasando. Y, como te digo, es una sociedad que también despierta, como hoy día está despertando nuestra sociedad en Sudamérica, gracias a las herramientas de Internet y otras herramientas que uno tiene. Muy interesante, doctor Fayl, porque ahí uno se va dando cuenta que el modelo de sociedad actual no nació de la nada, sino que implicó sufrimiento, resquebrajar lo que era el modelo de la época, y, sobre todo, cambiar la concepción de una manera sangrienta. Vamos a revisar lo que dicen nuestros telespectadores a través de nuestra cuenta Twitter y nuestro hashtag, DrFileMV. Tenemos acá, arroba mentiras la red, lo mejor de la semana, DrFile. Saludos desde Tomé. Agradable sorpresa volver de vacaciones y ver a Franzani conduciendo el mejor programa a las 22.30. Actualmente, felicidades. Muchas gracias, querido Bernardo Soto. DrFileMV, Noche de Cultura, tomando clase, acompañada con mis hijos y maridos. Feliz de escucharlo y verlo. Muchas gracias. La gente echada de mena, doctor Fayl. Aprovecho de enviarle saludos a todos los amigos que nos ven, que nos siguen. Allá en el norte, a la gente de Salamanca, a don René que me hizo las mermeladas, a su señora que me hizo el manjar, a Georgina de Guanaquero que me tenía los pescados, las palometas. Ya, mandarle saludos a todos y siempre estamos en contacto por el Facebook, por el Twitter. Se estuvo cacheteando, DrFile, en vacaciones, vemos. Estamos en una demagogia y una cleptocracia. Hashtag DrFileMV, nos dice Carlos Freedom. Y cita, arroba a Ena von Baer y arroba a Iván Moreira. Hashtag Caso Penta. Que nos dice Sebastián Mariángel, mirando a DrFileMV sobre los secretos que esconde la revolución francesa. Seguimos avanzando, DrFile, en esta concatenación de hechos y viajamos al 14 de julio de 1789. Estamos hablando de la fecha, me imagino, más clave en todo el proceso que estamos discutiendo. Claro, que es lo que sucede en el fondo que este sistema ya estaba desprestigiado. Se había desprestigiado el rey en realmente, en vez de tomar decisiones adecuadas, por ejemplo, su ministro de finanzas, Necker, Jack Necker, dijo públicamente que el gobierno se tenía que hacer cargo de asegurar pan y granos al pueblo. Lo dijo su ministro. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Le subió los impuestos al Estado llano y no le cobró impuestos ni a la aristocracia ni al clero. Entonces fue tomando una serie de decisiones cerradas que lo llevaron, en el fondo, a que se detonara el malestar general. Ya para llegar a la Bastilla, el pueblo había generado una guardia. El rey había, digamos, rodeado París con 30.000 hombres. La guardia del pueblo se tomó 28.000 armas de las armerías, pero no tenían pólvora. ¿Dónde estaba la pólvora? En la Bastilla. En este monumento que era en el fondo también era un palacio, era una torre gigantesca. Qué interesante, la búsqueda de la pólvora. De la sustancia que finalmente permite desarrollar los hechos revolucionarios. Claro que sí. Ya se había detonado por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta guardia del pueblo se toma la Bastilla, toma la pólvora... Por asalto. Por asalto. Y es ahí cuando queda la primera gran, de alguna forma, la primera gran manifestación del pueblo contra la monarquía. Los reyes no entendían nada. De hecho, cuando le avisan al rey, el rey ese mismo 14 de julio de 1789, venía llegando al palacio de Versalles de una cacería. Y sus secretarios le dicen, bueno, se han tomado la Bastilla. Y él pregunta, ¿es una revuelta? No, es una revolución. La revolución estaba sentenciada en ese sentido que venía. Agitadores, bueno, grandes agitadores de estos revolucionarios, los diputados de los revolucionarios, Robespierre, el incorruptible. Ese es el gran dictador del pueblo, que vamos a ver lo que significó después. Los baños de sangre y litros de sangre que se desplegaron. Y también fue muy simbólico esa toma de la Bastilla del 14 de julio, porque también era una cárcel política de la monarquía. Entonces, era un símbolo de un régimen monárquico que había durado miles de, bueno, cientos de años, 1300 años en Francia. El régimen monárquico. ¿Y qué hizo el pueblo? Se lo toma, los matan a todos, matan a Bernard de Lonén, que era el gobernador de la Bastilla, que fue la primera gran muerte de un, digamos, un dignatario de la época, producto de la revolución. Algunos se preguntarán, con todo el poder que tenía la monarquía, a pesar de todas las pilatunadas que ya hemos sentenciado a Luis XVI y todas las equivocaciones que había cometido, ¿no había poder militar? ¿No tenía poder de contención, de seguridad? Tenía, piensa tú, que rodeó a París con 30.000 hombres y no pudo tomarse París el rey. ¿Por qué? Claro, porque la gente en París, exaltada también por los ministros, o sea, por estos diputados como, como, y representantes como Robespierre el incorruptible, se fueron exaltando, tomaron prisioneros a todos los monárquicos, a la gran mayoría, entonces comenzó a haber realmente un cataclismo social. El pueblo no tenía nada que perder. No tenía nada que perder, nada que perder. Y fíjate tú que después de ese 14 de julio, día muy importante, el Día Nacional de Francia hasta el día de hoy, y también yo nunca lo olvido porque ese 14 de julio del año 2004, yo obtuve mi doctorado en filosofía. ¿El mismo día? El mismo día. Entonces, para mí siempre la revolución me trae ese recuerdo en la Universidad Autónoma de Barcelona, momento en que llegué a obtener el grado de doctor. Día de revolución. Así que es un buen día para recordar. Pero pocos días después, al otro mes, en el 22 de agosto de 1789, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Qué significa eso en la práctica? En el fondo, los derechos humanos. Todo este movimiento revolucionario plantea en el fondo que el hombre es igual por naturaleza. Plantea también en esta carta que la soberanía radica en el pueblo. A ver, esas son las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Sí, claro. Pero detengámonos a ver lo que significa. ¿La soberanía está en el pueblo? Cambio radical. Antes de la Revolución Francesa, el poder soberano venía de Dios. Exacto. Y se le daba a un rey con la Declaración de los Derechos del Hombre y con la Revolución. El poder viene del pueblo y se lo da a un presidente, a un gobernante elegido democráticamente en las urnas por un contrato o pacto social. O sea, un representante. O sea, un representante. Claro, es un representante. Pero el soberano es el pueblo. Se ha olvidado eso. En la actualidad, ¿te das cuenta? Hoy día, yo siempre lo digo, pero nosotros no vivimos en una democracia. Nosotros vivimos realmente en un sistema trimodal de gobierno. Donde conviven simultáneamente la monarquía, la aristocracia y la democracia. Eso es lo que tenemos en realidad. La monarquía del presidente. La aristocracia del Congreso. Los parlamentarios, los partidos políticos. Y hay una práctica democrática cada cuatro años. Pero en realidad, después de esa práctica democrática cada cuatro años, se vive realmente en una aristocracia y en una monarquía. Y si uno va más allá, ya no es ni democracia, es demagogia. Y si uno ve el comportamiento de algunos presidentes en el mundo, uno podría decir que ya no son monarquías, sino que son tiranías. ¿Por qué? Porque estamos en un final de los tiempos. Estamos en una decadencia cultural tremenda. Y uno parte del reflejo. Pero... Familias conectadas en lo económico, en lo político. Efectivamente. Eso es así. Y es parte de la decadencia del sistema y de la gran tribulación que va a venir en algún momento dado. Volviendo, doctor Fayl, a la gran revolución, el ícono de la guillotina. ¿Qué significa como símbolo? Una muerte como símbolo. En el fondo, como símbolo, símbolo es la cuchilla de Francia. Ese es el símbolo. Y mira, fue un invento de un hombre que se llamaba Guillotín. Y que en el fondo fue el resumen. Mira, durante la edad media, escolástica, se hicieron tantas máquinas de matanza y de tortura. ¿Algún día podríamos hacer una selección de las máquinas de tortura y matanza que se tuvo durante cientos y miles de años? Pues bien, esto se sofisticó con la guillotina. La guillotina era indolora. Te cortaba la cabeza, saltaba la cabeza y se acababa la vida. Efectiva y pirotécnica también. Por supuesto que sí. Porque el espectáculo que significaba eso... Por supuesto. ...era algo bien brutal. Y fue inventado por los revolucionarios para acabar con todo el régimen. Había en esta figura un escarmiento social y se montaba un show también. Por supuesto. Ahora, fijémonos que es lo que ocurre después de la declaración de los derechos del hombre. Claro, se tiene esta declaración y el pueblo dice que quiere una monarquía constitucional. No quiere la república, quiere una monarquía constitucional. Entonces, el rey todavía estaba en Versalles. Y se le ocurre al rey hacer una fiesta. El rey hace una fiesta. El 2 de octubre de 1789, en plena crisis social. O sea, un nivel de indolencia. Y un nivel de poco estadista. De no darse cuenta. Claro, es que lo que pasa es que cuando uno... Cuando uno vive en ciertas burbujas y cree que esa burbuja es la realidad, es cuando se equivoca. Para entender un poquito la burbuja, un paréntesis, la figura de María Antonieta. Ahí está. Que es la que más representa, de alguna forma, esta burbuja. Porque María Antonieta reina, bueno, era reina, estaba preocupada del juego, de los vestidos, de los peinados, etc. De las comidas. De las comidas. De los juegos de azar y de tener un par de amantes por ahí también. Aburrida de no hacer nada. Y que el rey no hiciera su trabajo de hombre, pues. Entonces, María Antonieta, fíjate tú, entonces hacen la fiesta. Y claro, ahí ya el pueblo se enojó. Avanza el pueblo contra el Palacio de Versalles. Treinta mil personas. Y toman el palacio. Le dicen a María Antonieta y se trascendió esto, bueno, que quería, que cuando venía el pueblo, le dicen a María Antonieta, viene el pueblo porque tienen hambre, no tienen pan. Y María Antonieta dice, bueno, que coman pasteles. Sin entender nada. Sin entender nada. Entonces, entraron, tomaron prisioneros a los reyes y se los llevaron a París, al Palacio de Tullerías. Y en el Palacio de Tullerías estuvieron prácticamente prisioneros, bueno, estaban con la guardia, qué sé yo, pero se los llevó el pueblo para allá y se salvó María Antonieta de la muerte ahí porque la querían matar. Eran muchas mujeres las que iban contra María Antonieta, pero María Antonieta se salvó en esa primera instancia. No se salvaría después. La verdad es que es alucinante el proceso que estamos revisando, sobre todo cuando se hace una cruza así violenta con la actualidad. Pero estábamos, llevándole esto a un guión cinematográfico, en el momento exacto de la toma de Palacio, de apresar a la monarquía. Y en el fondo de ir ejecutando acciones que ya no tienen vuelta atrás. Efectivamente. Ahora, yo me pregunto, hoy día aquellos privilegiados que hay en el mundo, porque ese escenario que nosotros narramos en un primer momento de Chile es un escenario que se repite en diversos países de nuestro mundo y especialmente también en Sudamérica. Se repiten estas cosas. El desprestigio de la clase política es generalizado en todos los países, al menos de Sudamérica y del continente entero y más allá en Europa también. Se repite el modelo. Ahora, ¿cuántas personas viven sin darse cuenta de lo que está ocurriendo? Como comen bien, como tienen autos, como tienen privilegios. No conocen, ni quieren conocer, ni se dan cuenta y son ciegos ante el hacinamiento, las desmoralizaciones que se tiene al pueblo, la ignominia muchas veces en que viven personas y otros viven así como María Antonieta. Pensando que están en un palacio y que son princesas y la realidad han perdido, se pierde esa sensibilidad social. Son cosas que uno tiene que ir, que la historia no sirva para ver, que esta historia de la revolución no sirva para entender el presente. Si no, no sirve de nada la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya en el palacio de Tullerías, en París, los monarcas tratan de, intentan una fuga a Austria, los capturan cerca de la frontera. Y en el fondo, el monarca Luis XVI y María Antonieta conspiran contra los revolucionarios naturalmente. Austria y Prusia, los países se van en contra de los revolucionarios y comienza una guerra en el norte. Pues bien, en un momento dado, el rey de Prusia, el duque de Prusia, manda una carta a los revolucionarios y les dice, si ustedes les hacen algo a los reyes, nosotros vamos a pasar aplanadora por Francia. Mira, el nivel de amedrentamiento. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Tomó al rey, lo juzgó y lo guillotinó. Esa fue la respuesta. Con la guillotina en la cabeza del rey, se acabó para siempre la monarquía en Francia. Y la monarquía como la conocemos. Claro, esa monarquía divina. Convengamos que las monarquías que existen hoy son muy distintas. No, las monarquías que existen hoy son muy cuestionables, hay que decirlo, pero muy distintas. Muy distintas son, las monarquías de hoy día son un pálido reflejo de las verdaderas monarquías. Un pálido remedio. Claro, un remedio de lo que fue un Iván el Terrible, un César Borgia, un Alejandro Borgia, o del Luis XIV, el rey Sol, Catalina la Grande y cuántos otros reyes. Esos sí que fueron reyes. Hoy día las monarquías son decadentes, incluso reyes casados con plebeyas. Antes no se permitían esas cosas. Bueno, son estas partes de la historia. Cristian, ¿cuándo aparece la figura de Napoleón Bonaparte? Aparece en este, mira, en este minuto, justo cuando es guillotinado y muerto Luis XVI, comienza lo que se llama el Período del Terror. El Período del Terror es el Período más sangriento en la historia de la Revolución Francesa, liderado fundamentalmente por Maximilien Robespierre, por Danton, por Jean-Paul Marat, que son líderes de esto, y que vienen a exaltar el terror. El terror como camino para llegar a la virtud. Maximilien Robespierre quería instaurar el terror como camino para la virtud, para generar una sociedad virtuosa. Y esto lo facilitó la aparición de Napoleón Bonaparte. Porque Napoleón Bonaparte, claro, mientras estaba Francia peleando contra los prusianos y Austria en el norte, en el sur, Francia se había, Gran Bretaña se había tomado turnón. Y claro, eso en un momento dado, en plena revolución, donde aparece esta figura de este comandante joven que comienza a tener éxitos. Y comienza a tener éxitos y le permite también un poco, digamos, a los revolucionarios tener cierto avance, porque la situación era dramática. Ahora, se funda, entre otras cosas, el comité de seguridad al mando de 12 miembros, liderados por Robespierre, que fue una verdadera dictadura colectiva. Estamos discutiendo sobre las implicancias de la revolución francesa hasta nuestros días. Hoy con Dr. File pueden comentarlo todo a través del hashtag Dr. File MV. Ya somos Trending Topic, como es tradición diaria de este Mentiras Verdaderas. ¿Qué nos dice Ingrid? Un buen programa, un aplauso señores, el mejor animador. Muchas gracias Ingrid. Buena clase de historia de Dr. File. Hashtag Dr. File MV. En estos tiempos es necesario que vuelva la guillotina, dice arroba JC Contreras Z, en especial para los corruptos del caso Penta. Brutal. El pueblo es despiadado en todo caso. La guillotina era la máquina de la democracia. Ahí rondaban las cabezas, ahí rodaban las cabezas de los poderosos y siervos, ricos y pobres. Los hombres son iguales, decían los de la revolución francesa. Se habla de los derechos del hombre y las mujeres. ¿Qué, Dr. File? Las mujeres han avanzado en los últimos 50 años más que en los últimos 5.000 años. Porque convengamos que, claro, se hablaba de igualdad del hombre en genérico, pero en la práctica era igualdad de los hombres. En gran medida sí. Decir algunas consideraciones es bueno ir, al menos tener ciertas reflexiones finales sobre la revolución francesa. Porque, gracias a la revolución francesa, hoy en día disfrutamos de la esperanza de tener democracia. Aunque hoy en día no haya democracia, y haya demagogia. Al mismo tiempo, surge todo un concepto que es el pueblo. El pueblo es el gran soberano. El pueblo es el cielo. Pero el cielo siempre prefiere al pueblo antes que a sus gobernantes. Desde la revolución francesa, imagínate lo que significó ese cambio. Por eso cuando... Y hasta nuestro país, nosotros somos herederos, en ese sentido, nuestra independencia de la revolución francesa. Ahora, decir ciertas cosas porque es el pueblo el gran soberano. Y desde Robespierre, ¿por qué esta revolución significó litros y litros de sangre? Guillotinados murieron miles, cientos de miles de personas. ¿Fue una carnicería? Fue una carnicería contra todo un orden. ¿Por qué? Porque la igualdad la comenzaron a implementar con el terror y con la guillotina. Entonces, por eso también fue muy criticado. ¿Cómo es posible que estos derechos del hombre pasen por guillotinar a cientos de miles de personas que fueron capturados? Era contradictorio. Un cataclismo en gran medida contradictorio. Pero, esa es la historia. Lo cierto, que desde entonces, el pueblo pasa a ser protagonista de la historia. Y ahí es donde aparece un dictador, donde aparecen regímenes corruptos, siempre está latente el recuerdo de la revolución francesa. Y el temor a todos los tiranos de que el pueblo se le vuelva en contra de él por las injusticias contra el pueblo. Algo fundamental en la historia de nuestra cultura. Justicia. Igualdad. Libertad. Fraternidad. Valores que son necesarios recuperar en un mundo que prácticamente es pre-revolucionario hoy en día. A ver. ¿Tiene la historia de ese concepto? Primero. Gracias por ver el video